La música no puede parar, la música no puede parar Báilame, Alma Bella, Gilbert Guara Las chicas de Alma Bella, vienen llegando con fuerza Que suele seguir mi palda, con tremendo cuerpo de infarto El ritmo de Alma Bella, que a todo el mundo pone a gozar Que todo el mundo lo baila, este ritmo está de moda No me acusen, porque traigo el ritmo plagado en mis venas No me acusen, no, porque bailo y muevo con swing las caderas Porque el ritmo sabe rico cuando se baila, pegadito cuando se baila de verdad Porque el ritmo va en mi gopa conectado, mi sentido, su ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamara, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamara, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Estudio Virtual Sound Del Caribe yo he venido, pa' que se te olviden las penas Esta isla, donde hay fuego, piel, gente buena Por el ritmo sabe rico cuando se baila, pegadito cuando se baila de verdad Por el ritmo va en mi gopa conectado, mi sentido, su ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamara, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamara, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Que se te sube, que se te pega, que va pa' un lado, cosita buena Que te enloquece, que te divierte, que el ritmo viene con el alma bella Que tú lo quieres, que lo prefieres, que lo deseas, que lo rumbeas El ritmo es mismo, donde tú ganas, donde tú bailes, donde tú quieras La música no puede parar La música no puede parar Yo soy candela, soy una llamara 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 Que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamara Que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más ¡Vale, si ya!